Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver cómo podemos canjear las tarjetas de pavos en Fortnite. Esto no lo podemos hacer directamente desde el juego, sino que nos vamos a tener que ir a la web. Una vez que nos encontramos ya en internet, lo que tenemos que hacer es escribir aquí Epic Games y nos meteremos en el primer enlace que tenemos aquí. Esto lo podéis hacer desde el navegador del móvil o desde el ordenador. Entonces entráis, vais a seleccionar aquí Fortnite después de haber iniciado vuestra sesión, que tendréis que haber iniciado sesión. Vais a dar aquí a Fortnite y le vais a dar aquí a Explora. Os va a llevar a la página de Fortnite.com y lo que vais a hacer es iros aquí arriba a la derecha del todo y os vais a ir a tarjeta de pavos. Aquí lo que tenéis que hacer es darle aquí a comienza, vamos a cerrar esto de aquí, comienza ya. Y aquí lo que vamos a hacer es introducir el código de tarjetas en el que, bueno, en cuestión, ¿vale? Entonces introduciréis aquí el código PIN, le daréis a siguiente y no sé qué está pasando ahora, que no me está dejando reclamarme mi código, lo tendré más tarde porque no me está cargando, igual es por el internet, pero bueno, ponéis vuestro código aquí, ¿vale? Y le dais a siguiente. A mí ahora mismo no me deja canjear mi código, pero lo intentaré después. De todas formas, si esto te ha servido, pues suscríbete, por favor, y déjame un buen like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!